Hay un dicho No se sabe lo que se tiene Hasta que se pierde Te vi llorar Viviste la nanotonía Y te escuchaba hablar De verdad y que te entendía Y me robó ese tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos Sin cambio siento rencor Ay, me diré que no puedo Y me atesto por tener Lo que fue mi hijo Que el culpable sirvió Que hoy lo conseguí Un enemigo lamentando Y perdí de la batalla Por tu amor Regalé caldino Dormí de noche Imaginando que mi sexo Tener nueva compasión Me falta valentía Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría superó Agrégale que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Voy a creer Que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fue un largo con el premio Y yo el tenedor Lo vi llegar Y no te sé Que te importaría Que te empezaba a conquistar Con mi tiempo Tenía de mirar Que mi robo Es el tesoro De duende Y ahora Con preto el valor Que no se tapen Los defectos Con pretextos Sin cambio Siento rencor Ay, vení de color Y los defectos Para tenerlo Que me pido Que el culpa Me sirvió Que hoy Me consideré Un enemigo Lamentando Y que te divide La batalla Por tu amor Se calca Y que no Eran de noche Y van tratando Que en el ser Suerte De nueva compasión Me falta madurez Para admitirle Que a tu lado Fue un chiquillo Y sombría Superó Agrégale Que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control No hay que ver Que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fue un largo con el premio Y yo el perdedor Esto es Bananas ¿Quién más? Aventura